O sea, ¿cuál de la compraría? A mí me llevaría eso con 500, con 540 euros. Hola Daniel, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cuál es el plan? Cuéntame. Darse una vuelta por ahí arriba, ¿no? Sí, ¿no? ¿Desde qué altura? 4.000, ¿no? ¿Y a qué velocidad? Eso ya no lo sé. A 200. Qué bien. ¿En qué dirección? A la tierra. Lo tienes claro, ¿no? Sí, sí. Pedro está en prácticas todavía. Ahora te lo explica. Creo que por 10 pavos más puedes llevar a un instructor con más experiencia. No sé si te interesa o no. No, no. Está bien. No, no. Está bien. ¿Quedas con él? Sí, sí. Me fío, me fío. Es vasco, además. Muy bien, Pedro. Ahora te veo, ¿vale? Sí, bien. No, 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 no. From the Situation Room, we now have sight of the meteor heading towards Earth, but at this moment it is still unclear as to whether or not it will hit. What we do know is that all resources are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. I might be anyone alone for out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know. I'm too afraid of my heart to let you go. I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. This freedom is a lonely road. We're under control. Yeah. Yeah, bitch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!